¡Suscríbete al canal! 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 A mí nunca me quiso ni siquiera saludar, mientras que el hermano mío sí lo atendía de todo. Cada vez que llegaba la hacíamos sancocho. Yo fui muy amigo de un hermano de ella, acordeonero. Entonces a mí, en cada visita de él me tocaba amenizarle la fiesta, era lo único que a ella le interesaba. Un día cualquiera de estos, como decimos acá, me llevo celos. Yo quería ser su amigo y ella nunca me dio la oportunidad. Entonces, yo para vengarme, hice una mañana cualquiera, como todas mis canciones, el título, Pueblos, pero nadie le dio importancia. Porque era la del ciego, no la del famoso. Al fin y al cabo, llegó a Valladupar, la escucharon por muchos años, hasta llegar a convertirse en una canción deseada por muchos de mis amigos. Hoy, parece que quiere llegar al verdadero premio que ella merece. La canción, la diosa coronada, se le hizo al nombre de la chica, llaman Josefa Castro. Cuando el rey querido llega de tarde, por la serranía, cuando el rey querido llega de tarde, por la serranía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino. Madre mía, te pones la mesa bien servida, tú sabes que el rey es gente fina. Te pones un rey en arroz volado, que coma el rey considerado. Te pones un rey en arroz volado, que coma el rey considerado. Cuando el rey llega de tarde, que mira el jardín florecido. Cuando el rey llega de tarde, que mira el jardín florecido. Cuando la diosa mueve el candelaje, se pone el rey más en el hilo. Cuando el rey llega, la mira con anhelo, dice, gracias a Dios y al cielo. Que viva, al aire en la sabana, que tiene, su diosa coronada. Canta, el pobre le ando día triste, por la serranía.